¡Hola, carillos! Bienvenidos a un nuevo vlog semanal. Si no me conoces, yo soy Jessaelis y gracias por estar aquí. Si te estás preguntando si estoy grabando esta intro justamente antes de subir el video, ¡má! Esto es lo correcto, pero yo sé que eso no importa, mi amor. Lo importante es que el vlog está aquí y que tú lo vas a ver. Así que sin más preámbulos, ¡vamos al mambo! ¡Hola, carillos! Hoy es lunes y este es el único videíto que tengo de hoy porque todo lo demás lo puse en el vlog anterior. Y entonces, como les había dicho en el vlog anterior, que iba a comer con Genesis aquí en casa porque le iba a hacer como que pollito porque no habíamos podido coincidir en todo este tiempo. Pues no, ella vino para casa, le hice pollo, hablamos y la pasamos bien. Entonces a mí me tocó llevarla de regreso a su casa. Y entonces cuando fui a salir que voy a grabar, me di cuenta que la tarjeta de memoria, adivina dónde se había quedado en la computadora en efecto. Entonces yo me llevé la cámara y no grabé absolutamente nada. Pero, este, ya, pues obviamente el vlog ya subió, ya yo estoy tranquila. Mañana es el día que me toca hacerme la prueba de las arterias. Fui a buscar, supuestamente me tengo que tomar como unas pastillas para reducir los latidos de mi corazón para que ellos puedan hacerme el examen de la manera que es. Entonces, entiendo que esas son las instrucciones. So, no había, yo al garete, no había hecho la receta de las pastillas. Yo como que, eh, a rayos, la tengo que hacer, eh, a rayos, la tengo que hacer, eh, a rayos, la tengo que hacer. Y yo, eh, espérate, mañana es la cita, tengo que buscar las pastillas. O sea, cuando fui a dejar a Genesis en su casa, paré un momento en la farmacia. Esperé a que me dieran las pastillas, me las dieron como en 10 minutos. Este, y pues nada, ya estoy ready para poder coger el examen mañana. Mañana no puedo tomar café, mañana no puedo comer nada después de las 7 de la mañana. Y la prueba puede durar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Eso fue lo que me dijeron, porque depende como que de tu corazón o la prueba que te vayan a hacer. O no sé porque es mi primera vez haciéndome la prueba. Vamos a ver qué tal mañana corre el día. Este, me quiero levantar temprano. O sea, yo me levanto temprano. Me quiero levantar de la cama temprano, porque yo abro los ojos como a las 4 o 5 de la mañana. Pero mañana me quiero levantar de la cama temprano para poder hacer entonces un calio con calo, caminar, suave, tranquila. Y nada, ya tengo un sueñito, ya me está empezando a dar sueño. No te voy a mentir qué pasa aquí. Pero nada, me voy desconectando ya. Para, o sea, ahora mismo estoy viendo Confu Panda 4 que acaba de salir en Netflix. Este, y a mí me encantan las películas de animaciones. Yo no sé si tú te pagas, a mí me fascinan las películas también de animaciones. O sea, como que no necesariamente de Disney, sino una buena animación. Por ejemplo, me encanta el tipo de animación que es la película de Spider-Verse. Como que se ve como real, pero no es real. Es animado, pero me gusta de la manera que lo dibujan. No sé cómo se llama ese concepto, pero me encanta, me encanta. El anime, no puedo. No puedo animar. So, casi todas las animaciones excepto anime. No sé por qué mi cerebro no lo registra. Pero nada, no voy a dejar de hablar tanta mierda. Llevo 4 minutos hablando, así que nos vemos mañana. ¡Buenos días, familia! Hoy hicimos cardio ya. Voy a decirlo de la clase. Son las 7 y 24. Llegamos ahora mismo a hacer cardio. Las niñas están comiendo. Yo estoy estrenando este set bien bonito de Marshalls. Chéquense. Como que me siento muy jugadora de tenis. Me siento como que voy a participar en la profesional, en la liga de tenis. Que no sé ni cómo se llama la liga de tenis. Pero chéquate. Ya básicamente terminamos. Ahora toca darme un bañito. O sea, me voy a comer algo rápido. O sea, quizás hasta dos galletitas chips a hoy con un poquitito de reche. Para tener algo en el estomago. Porque después, se supone que después de la cita no puedo comer nada. O sea, estoy como que tardecito ya para picarme algo. Porque hoy tengo la prueba de las arterias. Entonces, pues, a las 11 y media. Y tengo que estar como 3 horas, 4 horas antes sin comer nada. So, este... Nada, honestamente no sé cuál es... Cómo es que funciona. No sé cuál es el procedimiento, el proceso. Pero soy paciente nueva de la clínica. O sea, me imagino que eso es papeleo. Que sí tengo que llevar la receta del doctor. De la... Del examen. Bueno, un regulú. Un regulú. Pero voy a preguntar a ver si me dejan grabar. Si puedo tener algún tipo de recording de lo que está pasando. De lo que me van a hacer. Y si no puedo, no puedo. Porque no lo voy a forzar. Pero... Ya, comieron. I'm like, bitch, that's my cookie. That's my juice, okay. Está lleno de nutritivo. Buenas, cariño. Ya estamos montando las cosas en la web para irnos para la cita. Ellos dijeron, vete cómoda. Y yo me llevo poniendo este set hace como tres blogs atrás. No me importa porque me lo voy a seguir poniendo porque es cómodo. Y es exactamente lo que necesito. Bueno, puedo tener metal. Eso yo no tengo ni... Es que yo no uso tampoco brasieres con varillas. Pero yo siempre ando en sport bras. Entonces como que estoy súper cómoda. Disque judicito, pantalones largos. Esto lo tengo puesto también porque la psoriasis ya se nota en el cuero cabelludo. Pero el pelo se ve bien. Obviamente el pelo está metido por aquí. Porque ese es el flow. Pero si me lo saco, los rizos se ven bonitos. Pero anyways. Quiero darle update de lo que está pasando con la casa. Estamos ya en las escaleras. Estamos trabajando ya las escaleras. Me imagino que hoy las pegan. Todas. Todas las losetas que obviamente puedan pegar. Para entonces... Creo que se va a tener que comprar más losetas. Pero nada. Por lo menos ya eso se está empezando a trabajar. Pero ya la rampa está casi completada. La rampa, la marquesina. Como que ya esto está. A mi amor. Al otro lado. No digo que está completado. Aunque se ve bastante completo. Porque ya pues obviamente tiene los zócalos. Y la lechada ya está. Pero... Pues... Como les había dicho el blog pasado. Yo no sé quién carajo hizo esta casa. Que miren la rampa. Porque la rampa está desalineada. Miren ahora mismo. Como es la... Como es que estas losetas están en el aire. Pues ellos tienen que rellenar eso con cemento. Porque la rampa no es de pareja. So... Todo lo que esté vacío, por ejemplo. Ven como la losa está despegada. Todo eso ellos lo tienen que rellenar con cemento. Bueno. Mi amor, lo único que yo te voy a decir es que yo llevo escuchando One Direction. Esto hizo que yo conectara con una amiga con la cual no hablaba hace años. Este... No hablamos hace años. Pues porque... Las personas se... Crecen aparte. Y pues... Ella vivía aquí en Puerto Rico. Yo en Orlando. No coincidíamos. En verdad como que la última vez que coincidimos fue una vez que ella viaja a Orlando. Y me dijo y comimos sushi. Literalmente me acuerdo. Me acuerdo ahora mismo. Y entonces... Lo más brutal es que antes de que anunciaran lo que ahora había pasado a Liam Payne. Pues... Ella... Ella me había escrito como quizás te puedo decir cuatro o cinco días antes de que esto pasara. Me dijo como que mira... Este... Llevo escuchando las canciones como que desde los 2000. Y me acuerdo como que... Of our times. Y todo lo demás. Y yo le dije como que... Sabes que recently... Hay muchas cosas que me están saliendo en mi for you page de One Direction. Y me pasó lo mismo. Y que no ha pasado de Liam Payne como hace cuatro... Actually quien me envía el mensaje y por quien yo me entero es por ella. Porque el miércoles que yo estoy editando... El miércoles de la semana pasada que estoy editando... Yo digo como que... Ya me envía a Liam Payne is dead. Y yo literalmente... Yo me enteré por ella. Y yo dije espérate, espérate, espérate. Hold on. Ahí fue que yo me pongo a buscar información. Y mientras yo estoy editando estoy tratando de procesar la noticia. O sea como que literalmente estoy en shock. Como que literalmente yo me quedé parada como cinco minutos buscando noticias. No lo podía ni creer. Como que literalmente pienso que hasta este 27 de octubre... Le van a hacer como un velatorio en San Juan. Y como que literalmente estoy pensando ir... Porque... Y... Enveja a One Direction. Was One Direction. Entiendes? Como que yo no te puedo... No te voy a mentir. Para mí One Direction fue life changing. Yo me acuerdo como hoy... Cuando por primera vez yo vi uno de sus videos musicales. Como que yo me acuerdo el momento. Y todo como que literalmente One Direction para mí... A mí me ha cambiado la vida. 100% yo estaba obsesionada. No había... Yo creo que fue... Fue mi artista. Y lo digo en conjunto porque obviamente son cinco. Pero fue... Fueron mis artistas que más marcaron mi... Trayectoria musical. Te voy a decir como que mi... Mi... Lo que yo escuchaba como que yo recuerdo... Yo me sé todas las canciones de One Direction. Bueno... Todas. Me las sé todas. So... En verdad... Este... That's all I want to hear. That's all I want to listen to. Como que no quiero escuchar más nada. Que no se agundí. Bueno, cariño. Ya llegamos al edificio. Mis citas a las 11 y media. A las 11 y 22. Llegamos súper bien. Este... Ya que literalmente llegó también... Me imagino que se estaba comiendo la carretera a full. Buenas. Quería ser las 3 y 4 de la tarde. Mi cita era a las 11 y media. Y acabo de salir y volvó cuando me hacen la prueba. Por el simple y sencillo hecho de que los latidos de mi corazón no querían bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que yo la pastilla que fui a buscar ayer por la noche. Se supone que yo me la bebiera días antes. Para que cuando yo me la bebiera hoy antes de la prueba. Los latidos de mi corazón no estuviesen en 60. Baby, ¿cómo es que yo me bebí dos pastillas por indicación? Dos pastillas y mis latidos no bajaban de 77. 77 acostada. Acostada en una camilla. Tranquila, sin hablar, sin menearme. Solamente respirando. 80, 85. ¿Qué le pasa? ¿Quién le va a destinar el cuerpo de ella? Nada, el punto es que lo consultaron con el doctor. Y me pudieron hacer la prueba como quiera. O sea, que no perdí el tiempo tampoco. Porque es que está brutal. Y nada, de verdad, de verdad. Que las muchachas que me atendieron, muy buenas. La que me puso el suero. Una mano increíble, baby. En la guara del tamaño de un sorbeto. ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que yo no sentí cuando ella me pinchó? ¡Nada! ¿Tú sabes qué es eso? La cuja era así. Yo no sentí cuando entró. Yo no sentí cuando tocó con la vena. Nada. Cero, cero. 100 de 10. Y la que estaba en la supervisora. Que era básicamente la que estaba encargada. Que estaba viendo que mis latidos no bajaban. Y me estaba cogiendo la presión y todo lo demás. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. De verdad. Así que nada. La semana que viene, si Dios permite, me dan los resultados. Para entonces yo poder consultarlos con el cardiólogo. Y ver si todo está bien en el corazón. Que honestamente ya el estudio te dice, te da un resumen. De cómo está tu corazón. Y cómo lo ven. Pero voy a contestar las imágenes. Así que yo lo que tengo son gases. Porque yo no he comido nada. Yo lo que me comí fueron las tres galletitas con leche. Que me comí como a las 8 de la mañana. 9 de las 7. 7 de la mañana. Porque no podía comer después de las 7. Sobre las 7 de la mañana. Yo tengo un hambre que me lleva. Pero no les había dicho nada. Y empecé con meal preps hoy. Empecé con comidas preparadas hechas ya. Porque Carlos había empezado con una muchacha. Que mami se la había recomendado. Y la muchacha cocina bien rico. Corío. Literalmente como que yo me comí una comida de ella. Que mami me dio. Era arroz oriental con pollo de arillagui. Girl. Amazing. 110. So voy a comerme la comida que ella me preparó para mí. Hoy me toca pechuga empanada con pasta en salsa roja. Este. So en verdad lo que tengo es un hambre. De verdad. De verdad que lo que yo quiero es pararme ahora en el puesto. Comprarme una bebidita. Y romper a comer. Y en verdad tampoco me favorece comer mucho. ¿Por qué? Porque acá a las cuatro tengo a su name. Y son las tres de la tarde. Vamos a ver en cuando no sale este voiceover. Vamos a ver en cuando no sale. Mi abuela se quiere quedar así. Espectacular. Sigamos para mambo. Y la parte humectante. Mi abuela se quiere quedar así. Espectacular. Sigamos para mambo. Y la parte humectante. Número dos. Vamos a empezar con este chico de Darnese. Darnese. Que hizo el trabajo con bien poquito producto. Espectacular. Vamos a empezar con el primer de Shiglam. Balsamo de Danes a Marix para la cara. Para que no te coloremos. Mi amor, espectacular. Para que no tengo un apuesto. en mis ojos fueco de mi mamá y obloy de la madrid corrector para la ojera de jugar y corrector conseguir para darnos color de esta mañana y se llamó darme si hay en ese lugar con la misa y gracias a la mente vamos a utilizar truco de chino para la ceja vamos a ristar una pequeña para toda la diferencia no va no va no va yo sé que es una como me está comentando la vida es lo primero me está cuesta usted yo tengo que decir que no está bueno mira yo tengo que ver si me voy a poner lo primero humectante de como que va a ser un poco de medio 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 un poquito más se llama toda la cara con la Entonces después del Armour CA vamos a pasar a lo que sería el producto de Sheetan que es para la ceja espectacular No tenemos que rizar las pestañas, tu confía en el proceso Esa es la mejor mascara que es de Tarte, confía Este liner de Make Up For Every que no lo recomiendo porque el pintado Highlighter, lip liner de Larmour CA, wow esto va bien rápido, no puedo bregar El labial también es de Larmour CA y vamos a sellar con One Size Beauty Y así espectacular queda Sencillita con la cromática, bella Bye! Yo soy de Larmour CA espectacular y te voy a enseñar como mi amor, mi amor Me encanta, te vas a empezar con el momento y después vamos a pasar al texalo stick de Larmour CA Que hizo el trabajo literalmente un poquitísimo y mucho chalo stick Después vamos a pasar al primer de Sheetan, esta base en balsamo de Larmour CA espectacular ¿Me tardé? Espérate minutos Buenas noches Van a ser como las 12, ¿qué hora es? No me ve 11 y 47 de la noche, yo me quedé dormida en el mueble Porque llegué como a cansar, me comí la otra comida que me quedaba del... Del meal prep Porque empecé los meal prep, se los dije Este... Y en verdad como... Hoy me pusieron otra vez la mungyaro Pues... Me sentí bien llena, comí bien poco Pero por lo menos comí Este... Y nada, mañana es día de grabación de contenido y editar Este... Estoy por acostarme Porque ya es tarde, estoy pasadita de horas No, nada por ello, en verdad los voy dejando Y los veo mañana temprano Creo que mañana voy a volver a caminar con Carlos Y creo que mañana me voy a tirar para tomarme un café Del coffee shop Que fuimos el domingo Y que yo fui el sábado también Después de la clase de yoga Porque en verdad el café me pareció... Otra cosa, en verdad Hola Gregorio, buenos días Creo que bueno hasta el día porque ya creo que son las 12 de mediodía Y estoy saliendo para la oficina En verdad, como que me puse este outfit si doy Super cute, super chill Este... Y déjeme decirle porque me estoy conectando tanto al leso O ayer, antes de yo acostarme Yo empecé a sentir como... Como una incomodidad En el área del abdomen bajo en el lado derecho Y ya tú sabes por donde yo voy Exactamente por la apendicitis o el dolor de apéndice Pues nada, a todas estas como que yo estoy tratando Yo pienso que es de estos dolores De los que tú respiras Y de momento te duele Pero eventualmente se te va, ¿verdad? Pues Corillo pues yo como que estoy pichando Como que me quedo despierta como dos horas Porque veo que como que no está mejorando el dolor Y dijo pues nada, déjame acostarme a dormir A ver, pues Corillo como que me acuesto a dormir con dolor Y durante la noche no pude dormir bien Porque cada vez que me levantaba sentía como que Como que esa punzada en el abdomen Pues... Este, me levanto Corillo y me levanto con dolor Literalmente como que respiraba Me molestaba Este, me movía un poco Me molestaba Y yo dije, bueno pues Déjame ver si me tengo que hacer unos laboratorios Para chequear si me tengo que operar el apéndice Nada, el punto es que Hago las llamadas pertinentes Este... Y... Es lo que estoy esperando para que me contesten A ver si me van a dar una orden médica El dolor se me va Y se me fue como a las nueve de la mañana Nueve, nueve y media Ya como que la había bajado Entonces Carlos Y yo hicimos un examen Pues yo me puse a buscar información De que cuáles son los síntomas Si me aprieto aquí me molesta Si no me aprieto aquí me molesta Pues nada Me puse a hacer como un mini examen físico con Carlos Y... Corillo Que se me fue Se me fue Y mamí me dijo Pues entonces no era el apéndice Porque los dolores de apéndice no se mejoran Empeoran Y se ponen más agudos Y te duele más Y ahora mismo no me duele Y... Pues nada, ando enfajada También Enfajada Ahora voy para la oficina Y en la oficina voy a trabajar Voy a grabar Quiero grabar algo de Halloween Porque tengo disfraces en la oficina Tengo cinco Y como que quisiera hacer algo relacionado a Halloween Este... Nada, estoy saliendo para la oficina Y mira lo que yo estaba viendo antes de salir ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? ¡Escucho! 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 Corillo Yo no les puedo explicar lo obsesionada Que yo estaba a ver con... Con... Con ver todos estos videos en el 2011 Como que cuando yo me enteré de ellos Yo no te voy a explicar como yo... Esto era lo único que yo veía Esto era lo único que yo veía Bueno, tocó la misión Ay Dios Se partió el primer gancho, no aguanto más Se partió el primer ganchito, baby ¿Qué voy a hacer ahora? En el secreto Bueno, escurillo Ya estuve en live En TikTok, mi amor Yo me maquillé, yo hice un poquitito de todo Lo único que me falta son dos resultados finales Que estoy grabando para un contenido de TikTok Y ya estamos preparando El área donde me voy a sacar las fotos Y dentro de todo, hoy yo vine en faja, ¿verdad? ¿Quién me dio a mí que yo podía sacarme las fotos con el disfraz y la faja por debajo? Yo no me traje ni panty ni brasier Tuve que resolver aquí con este top Me lo amarré así para que no se note Cuando me ponga el top del disfraz Pero esto es lo que hay Entonces ahora estoy seteando el área de las fotos Estuve ahí en TikTok, en verdad Cantamos One Direction muy, muy bueno en live Este, so, nada, en verdad Lo que me queda por decirles que voy a acomodar ahora el área De donde voy a estar sacando las fotos So, ahí me voy a tardar quizás como unos 15 minutos Este, y entonces Me toca setear la cámara Que si ve cómo voy a sacar la foto Y todo lo demás, setear el monitor Todo eso O sea, me toca hacer todo eso ahora So, los veo cuando me vaya a sacar la foto Para dejar la cámara corriendo en 2 o en 3X Y que ustedes vean el proceso rápido de cómo me saco las fotos Son ahora mismo las 7 y pico 7 y 11 Estamos, estamos bien, estamos temprano Como empezamos a guiar bastante temprano Pues siento que termine bastante temprano So, nada En verdad, no quiero comer más mierda Vengo ahora cuando sete el área de la foto Bueno, así quedamos Ya está dando strawberry shortcake Ya está dando shortcake y todo Este, so, ahora voy para el área del frente Que ya la tengo seteada Honestamente las fotos que me voy a sacar Son fotos bien sencillas Porque es bien Yo no entiendo mi cámara al 100% todavía No la entiendo No les voy a mentir Este, y entonces cada vez que me saco fotos Es un poco complicado Porque tengo que estar Yo, como no la entiendo bien Y no tengo como que todo el seteo De el foco La apertura La velocidad Pues tengo que hacerlo automático Y automático a veces no me enfoca Entonces es un poco complicado Porque es un challenge ¿Entiendes? So, nada, voy a estar aquí Sacándome fotos Este Quise poner una lucecita verde aquí Otra como roja Y así se ve el seteo en la cámara Todo lo que está dando Bonito Y adiós strawberry shortcake Indeed Y estas fotos son para Fashion Nova ¿Entiendes? Como que Digo, lo estoy dando todo Porque no me estoy sacando fotos con el teléfono Bella Pero que no es algo que es Profesional Mi amor Me las estoy haciendo yo sola So Ya tú sabes Así que nada Voy a quedarme aquí Ustedes van a ver esto rápido Porque Yo no sé ni conmigo me voy a tardar Pero no me quiero tardar tantísimo So, nada Hola Hola coricha Ya estamos vestidas Y hoy nos vamos a secar ahora Como que lo tiré de hoy Pa' voy a Jalía Jalía, oye ¿Me puedes sacar el pelo? Y me dijo que siga las antimedias O mi amor Mira, yo ya tengo el pelo lavadito Ya me lo lavé Tengo una mascarilla puesta Para que yo llegue Ella me quita la mascarilla Y procedamos a secarnos el pelito Para vernos presentable Hoy Entonces Hoy Después de salir de una carilla Voy para el estudio Para grabar El contenido de Shilam Y contenido de Juvia's Place Este Y entonces Después de ahí Espero que ya me esté de tiempo Ya me esté dando tiempo para ir Y entonces Después de ahí Estoy saliendo Para donde es un Amy Para darme el corporal Hoy el corporal va a ser corto Porque Carlos quiere ir al cine Carlos quiere ir a comer Entonces pues no se vale la dinámica Y no me quiero tardar Pues las 4 horas Porque si no voy a salir De 4 a 8 A las 8 Yo no voy a tener caratina A ningún lado Se le preguntó Es una inicio Y me podía hacer El corporal más corto Para poder aprovechar El día con Carlos Y entonces Nada No sabemos si vamos para el cine O si vamos a comer So, esos son los planes de hoy Estoy ya a punto de salir Literalmente puse la cámara a cargar ahora Pero la puse a cargar Para poder grabar Lo que estoy grabando ahora Porque no tiene batería Desde ayer por la noche Me quedé en el estudio Y me quedé sin batería No sé yo por lo que pasó Pero Este No Ya estoy saliendo Para la batería No sé si me dejaron las comidas Hoy Porque les dije Que estoy haciendo mil preps Y ayer Me comí Ayer al comercio La comida del lunes Y ayer no me comí Mi única comida Solo tengo una comida ahí Que me la puedo llevar Pero se supone que me habían dejado Otra Hoy O no sé Ya la dejaron aquí Vamos a ver Que me trajeron Ayer Minera Tengo pollito Con papita majada Que rico Ay que rico Me comería esto Ahora En verdad Olmo Olmo Chequéate Olmo Pidió Arroz integral Con steak By the way Ellos tienen dos comidas Hay una que dice 1R Que es uno regular Y la otra que dice 1F Es uno fitness Porque es comida Como que Baja en grasa Como que para poder O sea Nada de mucho Mucha caloría Entonces Tenemos Las fajitas Tenemos las fajitas Se ven bien En verdad Tenemos plantilla Pollo Rico de gallo Refrito Sour cream Y queso Y los chips Ay yo no sé Si me quiero comer esto Me quiero comer el pollo Miren este Yo sé Que me va a sacar el pelo Porque lo necesitaba Pero sin batería Ya Ahí mira La chavine mal Vine mal Muy buena tardecita Por tanto De marcantoni salón Ha 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 Bueno Aquí tenemos el resultado Como pueden ver Ha quedado hermosa Adivina Como cada vez que viene aquí Porque es que De aquí nadie sale bellito Todas salen bellitas Sabe bellitas Esto es así Ay me voy ya Ahora Hola Hola cariño Que es la que hay Ya estoy aquí En En el edificio De la oficina De la estética De Azunaimi Hoy me toca Corporar cortito So Porque hoy quiero Como que aprovechar El día con Carlito Carlito Con Carlos So Vamos a ver Este So Hoy quiero montar Maderera Este Radiofrecuencia Madera Y Entonces Terminar con quemadores Como siempre Porque los quemadores No pueden faltar Este Pero Vamos a visitar A la bella Aquí Hola Curillo Mira Me quedé sin batería Después de donde es Unaimi Pero Fui al estudio Claramente Porque ya estoy maquillada Este Fui al estudio Me maquillé Hice el contenido De lluvias Y literalmente Me fui como a las Siete y media Este Porque Tengo compromiso Ahora con Mi fiancé Vamos al cine Ese Un break Del trabajo Papi Si 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 Lo necesito Lo necesito En verdad La mañana De nueve A las seis De la mañana Vamos a la mañana Vamos ahora De camino Para el cine De distrito Vamos a ver Venom Vamos a ver Si valquillaron O no Valquillaron Si la película Está relacionada Con Este Spider-Man O que fue lo que pasó Porque la última Entienden Como que Lo que pasó En la última película Y lo que me está vendiendo Esta Como que no me cuadra No me cuadra So Necesito ver Que es la que hay Hola Curillo Que es la que hay Si le contamos El papelón Que pasamos Para llegar Al cine De distrito Vamos Vamos Gritamos Gritamos El papelón Fue que llegamos Como eso De las 7 y 42 La película Empezó A las 7 y 45 Que en el cine De distrito Bueno En el cine No Que en distrito No había Un concierto De Rubén Vlade Baby Eso estaba Explotado Llegamos Óyeme Nos bajamos Como a las 8 y 5 Yo la película Lleva a 20 minutos Anyways El punto es Que llegamos ¿Verdad? O también Como tú Unte A nuestro equipo De estrellas Llegamos Yo llego Y le digo Mira Carlos tuvo un percance Y Carlos no pudo Caminar conmigo Hasta Hasta el cine So tuve que ir yo Al cine Y pedir un rain check Porque ya la película Había empezado Ya llevaba 5 minutos So yo dije Bueno pues Esto no va a pasar hoy Aquí no es Nada En el rain check Se tardaron como 15 minutos Para darme un rain check En el de En el de distrito Y entonces de ahí Vinimos para acá Para el metro Y ya buscamos Yo soy Konex Y ya buscamos Y ya buscamos Y ya buscamos ¡No! ¡No! Ya 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 Ode, ode, ¿cómo fue? Te cogió la piernita A tu dios Espera, papi, levantate Que se acabó la puesta Ya 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 Buenas Corillo Estamos ahora mismo De camino para La cita de la psicóloga Que es a las 10 de la mañana No te voy a mentir Estoy contenta Como que Es que me gusta Como que es su manera de hablar Me gusta todo Como me atiende So I'm so excited Este Así que nada Después de aquí Voy No sé si voy Para la oficina O si voy otra vez Para casa Para buscar una cosa Así Y a verme Por el área De la oficina Nada No, hermano Lo veo después De la cita Buenas Ya salimos De la cita De la psicóloga Y estoy como que Con la opción De coger la cámara Con la mano Y no tenerla Tanta en el trípode Porque me gusta Porque se siente Más como FaceTime Rather De un vlog So Ahora voy a ir Mi amor De camino Comerme una pastita Tengo hambre Vamos a comer Chiquérate Vamos a comer Vamos a comer Buen día Llegué a la oficina Pero mira como Está este cielo Mi amor Esto se va a rajar Y yo con el provecho De ayer No, es que así No se puede Corillo No se pueden Las cosas así Así que yo me voy a ir Ahora en el estudio Voy a comer Mientras como Me voy a ir organizando Porque hoy voy a hacer Un contenido de Chiclan De Contour Versus Bronzer ¿Cuál es la diferencia Del Contour? ¿Cuál es la diferencia Del Bronzer? Así que próximamente Lo verán ¿En dónde? En TikTok Pero voy a grabar Eso primero Después me voy a lavar La cara Voy a ir a casa Voy a ver Que me voy a poner Voy a recogerlo Voy a venir para acá Me he visto Y entonces de ahí Se supone que sean Como ya como las 5 de la tarde Y estoy saliendo Para San Patricia Para comer sushi Con Yanis Así que Esos son los planes De hoy Corillo Esos son los planes De hoy Hola Corillo Estoy aquí ya preparada Literalmente Me maquillé Hice el live Me maquillé Fui para casa Me cambié Me bañé Y ahora estoy aquí Y qué bueno Que me voy a comer Con Yera Este I'm so excited Hacos Han pasado como 6 años No nos habíamos visto Hace 6 años And I feel like We have so much To get chopped to So We're gonna eat We're gonna have some fun And we're gonna talk Some shit Así que Nada I feel so cute I love this makeup I love these eyes O sea como que Los ojos me están dando Los labios me están dando Como que el pelo me está dando El outfit me está dando Bitch We're giving We're giving period Eso nada Les voy a enseñar Lo que vamos a comer Y eso Y si Yera Quiere salir en cámara Pues va a saludar Si no quiere salir en cámara Oye ya Eso Yo no lo puedo hacer Nada Ya comimos Ya comimos Ya comimos Como es Yo le dije a la gente Que tú no querías salir Yo no sabía Si tú estabas Ella no va a salir En este Este es el vlog Que ustedes no van a conocer Ayerani todavía Hoy no es el día Ahorita Estamos haciendo Estamos planificando la otra salida Mi amor Porque Toca Toca Ya estamos de camino Para Vasque y Robins Porque hoy para Vasque y Robins A buscar mantecado para mí Para Carlos Este De verdad De verdad Que se pasó muy bien Se pasó muy bien Muy bien Muy bien Real Real Este Hablamos un montón Estuvimos más Un poquitito más de tres horas Pero de verdad Que era Muy necesario Era necesario Reconectar En verdad Todo Todo fluyó Exactamente Como yo sabía Que iba a fluir Porque es que Nosotras no terminamos Nunca mal ¿Entiendes? Nunca terminamos mal Y Imagínate Son tantos años Nosotros teníamos Una base Y un fundamento Bien fuerte Eso en verdad Como que Las dos Estabamos contentas Del momento Que estábamos viviendo Y el hecho De que Estábamos reconectando Viviendo Vivo tiempo Entiende Como que somos Las mismas personas O sea No las mismas personas Obviamente No somos las mismas personas Que éramos Hace Ocho años Atrás Pero Tenemos la misma Personalidad Es la misma Como que La misma Dinámica Eso me refiero So en verdad It was It was beautiful It was a beautiful Moment For For The both of us Wow Que buena sesión De verdad Me estoy curando mucho Con Con mis sesiones De 1D Corillo Saben que me regalaron Una pinta De un sabor Que no me encanta Pero me la regalaron Mi amor Y tú sabes que dicen El caballo regalado No se le mira Por mí Buenos días Hoy es sábado Ya estoy Levantadita Mi amor Estamos aquí Buscando dónde Poner la cámara Ahora que no tengo El trípode en ella Porque El trípode A veces me cansa Bella Esto es espectacular Y ahora tengo Mis perros aquí Les voy a enseñar ¿Qué queremos? Tricito Tricito ¿Tú quieres Tricito? ¿Qué? Yo A ver Y que les dé En esos papeles A los delitos De las manos ¿Está bien? Toda la muñeca Coriglio Coriglio Lucía de la clase Adivinen para dónde voy Adivinen para dónde Yo voy Para nada más Que nada menos Que tomarme El Saltam El Saltam ¿Qué? El Saltam Caramel Ice Latte De The Coffee Aquí en Viejo San Juan Así que Me lo da todo Ay qué rico Qué loca Y yo creo que de ahí Voy a caminar Para el Marshalls A ver qué hay A ver qué hay Si hay los tríes De las perras Se los compro Tú sabes Bueno Perder el viaje Ya Estoy aquí Mi viejo San Juan ¿Cuántos años? Oh 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 Llegamos Oh The Coffee The Office Coffee Shop Que me ves Escúchame bien Lo que te tengo Que decir Escúchame Porque lo que te tengo Que decir Es importante Y tú me vas Vamos a hacer un café Que cuesta casi 9 dólares Un café Que sea con leche regular No me de leche índula Porque la leche índula No va No va la leche índula No va esa leche regular Esa no es leche regular Esa es leche de caja Leche regular Es leche suiza Sí Estamos aquí con delantal puesto Porque estamos con Leyla Hoy vamos a hacer Sopas de cebolla Bueno ya se están haciendo Las sopas de cebolla Y ahora Leyla Me va a volver a guiar A hacer un bizcollo Porque ella dice Que yo soy experta Pero la experta es ella Yo no Ella es una experta No entiendo Ella dice que yo soy experta Ella me va a guiar En el proceso Ella me va a vigilar Que yo estoy haciendo Las cosas bien Y eso es lo que vamos a hacer hoy Un bizcochito de Halloween Y el pancakecito Y pancake Exactamente Porque eso es lo que toca Vamos a comer rico Huele rico Estoy excited Así que manos a la obra Porque no hay mucho que decir Hay que hacer Hay mucho que hacer Poco voy a decir ¿Qué le vamos a echar? Una cantidad de oreos Generosa de oreos Eso está bien bonito Para poner en Y es porque ahora vamos a filmar Mi amor La primera vez que yo vine aquí Y Leile y yo Queríamos hacer 30 cosas Entre ellas Queríamos hacer una sopa de cebolla Que en aquel día No se dio bella Pero chequéate Lo que yo te tengo aquí Chequéate Mi amor Eso se ve espectacular Este es el sour cream vegano De Leilani Porque Leilani No puede comer cositas con leche Eso o el queso Ella no lo puede comer No puede comer quesito Mi amor Y mira y aquí Esto está Se puso los bizcochitos Así que mi amor Esto es lo que toca ahora Vamos a sentarnos A jaltarnos la sopa Y pues en verdad Les dejamos saber Qué tal va a estar Porque para mí Va a estar bien ¿Quién es el encargado De hacer esta estupidez? En Juru One Direction Liam Payne's Final Days ¿Cómo tú vas a sacar un documental De algo que No No está ni completamente desarrollado El caso Para mí Eso es una falta de respeto Honestamente Para él Para su familia Su carrera Su hijo Todo el mundo No entiendo Bueno Bueno Pues ya los bizcochos Están horneados Ya están aquí Mi amor Ya todo el proceso difícil Ya lo pasamos Bueno Para mí El más complicado Porque ahora viene La parte favorita de Leilani Ella me va a dar clases De Decoración Y tú lo vas a hacer súper bien Porque ya tú eres una experta Claro que sí Bueno Entonces mira lo que vas a hacer Como hiciste la última vez A ojos Vas a marcar como que la mitad O puedes dejar tu mano En el mismo sitio Y dejar que esto Como que se mueva solo Y una vez lo tengas Como que ya Marcadito Que tú sepas que está En el lugar que es Pues vas cortando Y rotando a la vez ¿Rotando? Sí Guau que brutal Yo soy bien diestra en eso Ok ahora lo corto así Mientras Exacto Muy bien Y cortando Y dejar el cuchillo Lo más parejo que tú puedas Y ahí Una vueltita Poquito a poco Porque eso es de media Y eso es para principiantes Y tú no eres una principiante Tú eres Que by the way Para dar el contexto De lo que estamos haciendo A Yesa Eli Claramente le encantan las oreos So el bizcocho Bien mojadito de vainilla Le mandamos un montón de oreos Entonces hicimos un buttercream de oreo Y le mandamos En total Estas dos cosas Se nos llevaron un paquete completo de oreo Entonces Entonces empiezas como a spread it out Ok Y como ella quiere extra oreo Estamos dividiendo el bizcocho En más pedazos Para que le quepan más Esto es muy Esto es poco No, así está bien Porque Lo vas a llevar a un lado Mira En verdad Con la espátula así Y mueve Y ahora que eso Cuando vas a hacer trabajo Yo Eso se le Lo decoré yo Yo lo hice Hice la tela de la araña Y la araña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días Hoy es domingo Y ayer me quedé sin batería Gracias Buenas noches Hicimos los bizcochos Se los voy a enseñar ya mismo Porque nadie ayer comió bizcochos Los bizcochos están en la nevera Y están esperando a hacer comidos Bella Para que tú te lo sepas Entonces ¿Qué? Ahora vamos a ir a desayunar Porque yo tengo ganas Como que de comerme Como huevo Con bacon Tostada Quiero tomarme un chocolate frío No sé Como que quiero algo así Como que quiero un desayuno rico ¡Eh! ¡Diadre! ¡Qué linda ese baby! ¿Este no te puede echar un piropo? ¡Diadre! Vamos Ahora salte Esta Esta es La bebida principal Con la cual yo voy A bistro café Esto es un chocolate frío De Nutella Con Oreo y Nutella Y el de Carlos Es lo mismo Con café Ya, ya Con pérdida del mío ¿Cómo? Ya el mío estaba manoseado Ah, no, no sabía No se veía Mi amor, mira Te dan hasta la cucharita Para que tú miras Por ahí para adentro Así que Vamos a disfrutarnos esto Porque hace tiempo Yo no meto mucho chocolate frío De bistro Así que Nos vemos Ya salimos Y nos dimos Unas alteras Que yo no me pude terminar Mi chocolate Me lo tuve que llego Porque es que Yo dije No me lo voy a tomar completo Porque si no me voy a llenar Me lo tomé Menos de la mitad ¿Cómo? Me llené So, mi amor Obviamente yo no iba a dejar esto ¿Entiendes? Esta es la razón Por la cual yo voy a bistro Esta Esta es la número uno Buenas, cariño Estoy encontrando bien puertas Ustedes no me ven casi Hola Sí, buenas No me ven Pero anyways Estamos aquí En el balcón de mi casa Iba a decir En la marquesina De mi hogar Porque voy a limpiarla Porque vamos a empezar A migrar Todo lo que está Dentro de la casa Que fue lo que movimos Antes de que hicieran El trabajo de aquí Para acá Porque ya Ya yo ya con el regalo No puedo brear Así que me van a ver Mi amor Barriendo Pasando manguera Haciendo un poquito De todo Ya Estamos en el Ball of San Juan Exclusivamente Para esto Que está aquí A buscar las tenis Día Que las cogimos En el site Que no ven Nos acabamos de dar Una clase De saltera Asquerosa En JC A ver Comimos Rosman Poteado Salud A Rosman Poteado Remix Con Churrasco Ya ganamos Después de aquí Vamos a salir Para San Juan Vamos a ver Cómo está el memorial De Leon Payne Porque quiero ir Dejar a las 5 Y son las 4 Y 31 Estamos súper bien Vamos a ver Si hay gente Si hay gente Como quiero Como que me voy a bajar Los recuerdos Eso No es mal Pero si hay gente Obviamente Me voy a parar Y voy a estar Los ativos Les voy a contar Lo que me pasó Con las tenis To the pony Porque fuimos Pero 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 no se los voy a contar A ningún tiempo Déjame mostrame la guagua Corillo Llegué a viejo San Juan Y por mi ansiedad No me bajé No me bajé En el memorial Que le van a hacer A Leon Payne Porque estoy sola Y me da cositas No sé Como que yo no Tampoco puedo socializar Como que 100% Con las personas Como que Va a llegar un punto Donde si yo siento Que las personas Me van a hablar Y yo quiero solamente Como que estar en el momento Ay no sé En verdad Me fui Y Carlos está aquí Mira Carlos me trajo Se cargó de traerme Estamos literalmente Saliendo del todo Ahora mismo ¿Cómo? Yo cumplí Para bajarme yo Ah porque No se quería bajar Conmigo Tampoco Esta es la evidencia Aquí estamos En el morro En el morro Ay Dios Qué mal me va Buenas noches Miren Hace lo que estamos Picando el bizcocho Que hicimos ayer Que Leilani y yo Hicimos ayer Lo voy a picar ahora Lo vamos a probar Porque este Tiene Oreo Dentro de la mezcla Sorry Cuando yo lo decoré ¿Qué pasó? Rajé demasiado Para hacer mis primeras telas arañas No están perfectas Pero Miren eso Miren los layers De water cream De Oreo Vamos a hacer un taste test A ver qué tal está Oh my god Estoy muy listo No puede ser Buenos días Hoy es lunes Lunes de editar el vlog Son literalmente Deben de ser como Menos de las 6 5 de la mañana Y yo me voy a vestir Para dar un calio sola Para llegar Recostar un ratito más Y empezar a editar el vlog Así que vamos a hacer Media hora de calio Para compensar El bizcocho Que me comí ayer Y el chocolate frío Que me comí ayer Bueno que me comí No que me tomé No te dices Para que me despeches Para Ay Dios mío Estoy Bueno corío Son las 12 y pico Las 12 y Las 12 y 12 Voy a empezar A pasar la data De la computadora De la computadora De la cámara De la computadora Ahora Mi amor Pero yo les quiero enseñar Porque yo he compartido En mis stories Que ustedes saben Que yo estaba culeca Porque me había puesto La faz X Después de 2 años 3 años Algo así No me acuerdo Ni cuánto fue Que dije Este Pero yo les quiero enseñar Algo Yo les quiero enseñar Algo Mi amor ¿Quién le dice a ella? Esto es 2X 2X Me la puse Yo sola Aunque fue un papelón Y mira ¿Saben qué? No me aprieta No me siente incómoda La única que me molesta Son los chichitos De aquí al lado Que se me salen Y me la explota, pero mi amor de todo lo demás Yo estoy Cámuda, así que nada Me la les quería enseñar esto antes de sentarme a editar Los veo Cuando esté subiendo el video, porque ustedes saben Que ahora mismo yo no voy a grabar Nadie va a grabar mientras edita, nadie va a grabar No, los veo cuando vaya a subir Y para despedirme del vlog Así que, los veo Mi amor, y como siempre, ya terminamos el video Hoy lunesito, hoy lo que te voy a servir En el próximo vlog, es bien poquito Así que, nada, espero que te lo hayas disfrutado Espero sus comentarios Sus likes, que te suscribas a mi canal Para que sigas ayudando Mi familia de YouTube a seguir creciendo Y nada, como siempre Gracias por estar aquí, espero que tengan Una hermosa semana Un buen fin de semana, que se cuiden Y que lleguen bien a sus casas Todos los días Besitos, Dios los bendiga, bye Gracias por ver el video